Música Irresistible, mi quitoridio, como te gusta baby Con el deseo que tengo de amarte, hasta despierto yo sueño contigo Siento tus manos rozarme la piel, pero tu amor no lo tengo conmigo Como destellos de luz son tus ojos, cuando me mira penetran mi ser Yo palidezco, tembló y me sombró, y solo en sueños te puedo tener El día que te tenga conmigo, todo mi amor te daré sin medidas Como un regalo de Dios, también me casaré contigo El día que te tenga en mis brazos, juntitos volaremos al cielo Con flores rojas, blancas y azul Construiremos nuestro nido, y tu serás para mi Miquitoridio, a otro nivel, como te gusta, chula El día que te tenga conmigo, todo mi amor te daré sin medidas Como un regalo de Dios, como un regalo de Dios, también me casaré contigo El día que te tenga en mis brazos, juntitos volaremos al cielo Con flores rojas, blancas y azul Construiremos nuestro nido, y tu serás para mi Si te decides amarme, como yo, todo mi amor te daré sin poner condición Con flores rojas, blancas y azul, te haré un nido de amor Y viviré para ti, como lo manda Dios Si te decides amarme, como yo, todo mi amor te daré sin poner condición Y en ese nido de amor, tu nido te llenarás de mi corazón Si te decides amarme, como yo, todo mi amor te daré sin poner condición Irresistible, como te gusta Ay, 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 ay Más, ay, 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 ay Más para mi